Digamos, la ciudad de Beijing que hoy en día vemos es como una función de la misma ciudad, pero de múltiples dinastías que han atravesado por el tiempo. Entonces, el eje central de Beijing que estamos hablando es como el testigo de este proceso. Pues se trata de un conjunto de construcciones, claro que no son simplemente edificios individuales, sino que un grupo de edificios, pues para nombrar esos edificios, al menudo tenemos un letrero. Entonces, ¿dónde se colocan los letreros? En la puerta. Así que la puerta se convierte en el nombre de grupo de edificios y eso le da a la puerta un símbolo y una característica representativa. Así que desde mi punto de vista, las puertas son las cosas que me han dejado una impresión muy profunda. Pues eso pasa también lo mismo en el eje central de Beijing. De hecho, mientras investigaba el tema de hoy, vi en internet bastantes dibujos hechos por personas en el pasado, o por ejemplo, sea por dos chinos o extranjeros, hay un dibujo hecho por un misionero francés hace más de 100 años. Lo que me ha llamado mucha atención era lo que destacaba en el dibujo son todas las puertas. ¿Por qué? Porque como no podía dibujar con tantos detalles, con tanta precisión, así que simplemente dibujaban las puertas y ahora ya es suficiente para ver toda la escena paranámica de la ciudad antigua de Beijing. Pues eso también otra vez muestra que las puertas son como los nodos centrales importantes desde mi punto de vista de la ciudad antigua de Beijing. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.